Falsos mitos del verano. Pues vamos con los falsos mitos del verano de hoy. Ah, qué bien. Que no te quiero engañar, ni siquiera sé cuáles son. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. La sangre de Cristo. La sangre de Cristo. La sangre de Cristo. Podéis ir en paz. Demo gracias al Señor. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. La sangre de Cristo. La sangre de Cristo. La sangre de Cristo. La sangre de Cristo. Madre, qué rico está. Me voy a echar otro traguito. Oh, pues me entra un poquito más. Espera, ¿qué tengo aquí? Mira, mira. Bueno, ahora cantad la canción que os enseña la cate, que sí, ¿vale? Venga, dadle ahí. Traga, 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 traga. ¡Ah! Bueno, podéis iros de fiesta. ¡Vamos, gracias al señor! ¡Venga, señor! ¡Venga a Sicilia, este que está de muerte! ¡Madre, venga, iros, iros! Me gustan mucho más las comuniones en verano. ¿Dónde va a parar? ¡Madre mía! Falsos mitos del verano. Era un mito para que la gente lo adivinara en casa. Que en verano se bebe más. ¡Qué tontería! ¡Qué tontería! Los ingleses en verano beben más. Los ingleses beben igual todo el año. Son 7,7.